hola aquí estamos nuevamente con la parasha número 29 que es que no sí se preguntará qué está pasando bueno es que en esta ocasión nos toca leer dos para si juntas ya hablé de la parasha anterior que es a querer después de la muerte y ahora vamos a hablar de la que no sí ok como dije mencioné que estas dos parashas se leen esta semana dos juntas por ser muy cortas y muy breves entonces vamos a empezar con la parasha que abarca de vallecra en el capítulo 19 versículo 1 hasta el capítulo 20 el último versículo 27 si se dan cuenta es muy corta generalmente la aspiración cuando nosotros la leemos lleva el nombre de la ya sea de la primera frase de la primera palabra en esta ocasión la parasha en el capítulo comienza en el capítulo 19 el primer paso dice quiero sí que nos mantengamos quiero sí porque él es santo entonces fíjense bien quiero sí viene de la palabra hebrea santo pero en este caso plural en quiero sí santos so cados viene de la palabra cados que es santo ok y quiero sin es el plural santos y así nos pide que nos mantengamos santos porque él es santo si él nos hizo a su imagen y semejanza entonces tenemos que mantenernos como él quiere que seamos si él nos creó él sabe lo como debemos ser y él tiene un plan para nosotros diseñado automáticamente entonces él quiere que nos mantengamos santos verdad pero santo en el sentido de que hagamos su voluntad por ejemplo primero que nada tenemos que respetar a nuestro prójimo yo sé que es difícil a veces hay gente que nos pone pues ahora sí que busca pies o los tropiezos verdad y no importa tú sigue tu camino adelante no te enfrentes a tu prójimo al contrario perdónale perdónale porque el perdón es no para la persona que te hizo daño el perdón es para ti mismo para que olvides y dejes ir esa prueba que se te puso porque esas buscapié esas arcadillas son pruebas que así nos nos pone para probarnos y darse cuenta de que si somos capaces de cumplir su voluntad entonces no tenemos que meternos con nada no hablar la sonjara la sonjara es hablar de una persona porque recuerden que todo lo que salga de tu boca puede crear o destruir mundos si así creó el mundo con la palabra imagínate nosotros lo que podemos hacer con la palabra por eso mejor no lo hagas porque entonces tendrías que pedirle perdón a la persona que de alguna manera la maldicieres así que mejor no lo hagamos después tenemos que tratar y respetar bien a los demás y entonces dice habla a toda la asamblea y le dirás que serán santos pues santo soy yo el eterno nuestro dios ese es todo el versículo entonces santo es mantenerte que separado apartado lejos de toda la maldad en este mundo es realmente difícil vivir donde la tecnología ha rebasado la mente humana de cualquier manera recuerden que lo más importante todo lo que entra por tu vista también puede ser dañino todo lo que entre por el oído puede ser dañino la música qué clase de música se escucha ahora él habla entonces no nos prestemos a que la sonjara porque hay veces que tú no la haces pero hay gente que se dedica a hacerlo tú no vas a caer en ese juego tú te vas a mantener aparte apartado tú porque también aunque tú no digas nada de la persona pero prestaste oído mientras estaba hablando mal de otra persona ya caíste ya ya estás pecando porque te prestaste a escuchar todo lo que se dijo de la otra persona es mejor que cuando hablen mal de una persona desde el comienzo alejarse ¿verdad? ahora ¿qué se ve ahora en nuestros días? y tenemos a la gente metida y embuida en los celulares ¿cuántos accidentes no están pasando actualmente? antes en los 70s y 80s el alcohol era el problema que creaba tantos accidentes automovilísticos ahora muchos de los accidentes en su mayoría son por el celular la gente está esclavizada al celular y entonces ¿estamos aplicando nuestra vida diaria a mantenernos quedos o caros? ¿estamos haciendo lo que Hacer nos pide leer su Torah diariamente y hacer su voluntad? ¿estamos teniendo o tomando nuestro tiempo para cosas inapropiadas e inútiles? ¿debemos dedicar nuestro tiempo a elevar nuestro espíritu nuestro Neshama nuestra alma para que cuando lleguemos con Hacer nos cuente todas las cosas buenas que hicimos aquí en esta tierra entonces tenemos que respetar al prójimo pero respetar al prójimo es en todos los sentidos apártate tú no caigas en las cuestiones mundanas no caigas porque hay veces que la gente te cae en todas las bendiciones y te empiezas a ir bien en todo y te olvidas de Hacer y ya cuando entonces te va todo mal quieres regresar con él entonces no no utilices tu vida de esa manera es mejor que te mantengas toda tu vida de la mejor manera que te esfuerces que luches para tratar de conectarte con tu creador haciendo lo que él te pide y como él dice quiere que nos mantengamos santos porque él valora mucho los sacrificios que uno hace para poderse mantener como él pide y que el alcohólico que evita tomar alcohol el adicto a las drogas que evita esa adicción y el adicto a la tecnología ¿por qué no decirlo también? Hacer valora esos esfuerzos ¿cuánta inmundicia hay actualmente en el mundo? ¿y qué es lo que quiere? que nos mantengamos lejos de toda esa suciedad que ensucia y mancha tu alma y por por ende va a alejar la Shejina de Hashem que es lo único que tenemos que nos une con él que nos conecta con él entonces tienes que tener fe en él y que tu fe sea medida no por tus palabras que tu fe sea medida por tus acciones recuerde que las acciones hablan más más que las palabras y a Shejina eso lo valora más todavía ¿ok? no nos olvidemos de eso ¿ok? y logrando tener emuná ¿por qué? emuná si yo tengo fe en Dios yo tengo fe en mi Criador sé que si yo hago las cosas como él me las pide las bendiciones me van a caer automáticamente pero no me voy a dejar perder por las bendiciones porque a veces llegan tantas que me puedo perder y decir ¿sabes qué? me alejo porque me está yendo muy bien entonces me dedico a la cuestión mundana no, 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 no entonces hay que confiar en Hashem mira si esas imágenes semejanza él sabe que aquí estamos siendo probados y que las cosas a veces son muy difíciles pero no te va a poder no te va a poner pruebas de las cuales tú ya no puedas aguantar él siempre te va a mandar pruebas que tú puedas sacar adelante para que puedas aprender crecer espiritualmente y fortalecerte con su Torah porque su Torah fue hecha para nosotros él planeó crear este mundo a los seres humanos y su Torah ya la había hecho y esa Torah fue para darnos en este mundo así que cuidémonos de no caer en las cuestiones del mundo en la mala inclinación porque la mala inclinación está buscando que tú caigas que tú no logres tu cometido que tú no puedas elevarte y que tu alma no se pueda conectar con Hashem entonces esa es la enseñanza de esta para allá mantenernos santos en tanto de lo posible para poder conectar con Hashem y ojalá que puedas realizarlo que puedas esforzarte para que puedas lograr tu cometido ok y bueno así es como terminamos esta para allá esperemos que Hashem nos dé la oportunidad que podamos ver la llegada de nuestro Mesías que podamos ver la creación del tercer templo y en nuestros días amén hasta pronto y nos vemos en la próxima para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!